Bueno, dile que sí. Trae la cámara, Jake. No puedo. Estoy paralizado de tanta lindura. ¿Eh? ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no. ¿Ya es suficiente de Blizz Blast y Him-Ham, reverendo? ¡Vaya al grano, maldita sea! ¡Vení para acá! ¡Déjame tocar mi muñequito! ¿Qué quieres de este muñequito? ¿Qué quieres? ¡Se está poniendo dorito! ¡Oh, wow! ¡Atentos ahora por qué este momento es, magnífico! ¡Rekete hermosa, por dentro y por fuera! Algunos centímetros más tarde... ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? En 5 segundos aquí acaban de pasar muchas cosas, vamos a ir poco a poco ¿De qué estás hablando? No sé ¡Seifuku放cago de atleta! ¡Mami shimero, Yu! ¡Yokéi na koto itteruto, hoshi ichi tukiru zo! Mamón, ¿eh? Mamón como siempre me cae su overbio Neta, como tú sabes, Gabriel ¡Currae! 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 ¡Sí! ¡Sare! ¿En serio está pasando esto? Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser que me corte la salchicha Ay, no puedo con esta porquería No me digas que hacer ¿Es eso una invitación? Pues sí, güey, no mames ¿Pero? Yo en este chaval confío mucho, de verdad, tengo fe Lo mataría a Romacos Ya, señor, no empiece Ganó el amor 15 minutos más tarde Es que no sé si reírme o llorar Es que, es que Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Sí, ya, ya entendimos ¿Cómo? Dime una cosa, ¿Quién te está metiendo esas ideas locas en la cabeza? Yo te puedo confirmar que eso no es cierto, eso es mentira ¿Cómo se nota que Chris ama Jill? Hechos el uno para el otro Oye, Martín, pues ni siquiera son novios A ver, dime una parte donde diga que andaban o eran pareja Bájale de huevos, güey, bájale, bájale Hoy el amor El día siguiente Ahora te jodes, amigo mío Una pregunta ¿Y ese quién es? Je, ni puta idea Hasta aquí bien Bueno, bien Bien no, pero comprensible Dada la situación Es una buena pregunta ¿Y esa niña qué cojones así ahí? ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? Cagala, cabrón Y te mato No es broma ¿Ah, sí? Exigo que me expliquen esas historias Si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, eh Es para entender más al personaje Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Vale Al fin se dio cuenta Bien, vaya que eres lento ¿Y ahora qué va a hacer? Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios lo entiende Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Wow, wow, wow ¿Qué? Está bien Esto da un poco de miedo, eh, chicos Creo que lo entiendo Habla Te escucho Bok mo tota Hizocani Tore nara Muto Kimegao Sugoku kiri daro Ay, qué romántica En efecto, ganó el cine Ganó The Cinema Un cigarrito No tendrás por ahí, hermanito No tendrás por ahí, hermanito Solo tendrás por ahí, hermanito No tendrás por ahí, hermanito ¡Suscríbete!